Bueno, muchísimas gracias a Más TV. Sí, muy tristes, muy tristes porque golpeamos puertas y igual yo sé que es como complicado que al barrio Santa Rita le den algo, pero es que el barrio Santa Rita, los casi 14 mil habitantes, somos muy juiciosos cumpliendo con nuestros impuestos. Ahoritica hace más de, digamos, de ocho días que tenemos la calle 11 entre carreras de tercera y quinta oscuras. Ya estuve en obras públicas, ya han ido algunos vecinos, pero no vemos ninguna solución. Ahora tenemos un empréstito de 6 mil millones y en el cronograma están las calles del Santa Rita, está la cuarta, está la once, está la novena, la doce, pero la verdad es que pasan por el ladito del Santa Rita y no nos colaboran con el arreglo de estas vías. El parque Santa Rita lo tenemos oscuras. Llevo cuatro años solicitando que por favor nos le coloquen luminarias. Cuando estaba el anterior secretario de obras, él nos dijo que iban a hacer unas pruebas para la luz LED, pero no se ve nada. La verdad que esta es una de las administraciones que al barrio Santa Rita no ha apoyado. Igual yo siempre he dicho que el barrio Santa Rita y todos pagamos impuestos. No lo hagan por mí, háganlo por las personas del barrio más antiguo de Facatativa. Me preocupa muchísimo porque está muy oscuro, en la trece se han presentado varios atracos, varios hurtos y no se hace nada. Ayer estuve en obras públicas y me dicen que no hay bombillos, no es de bombillos, es que está fallando porque son tres cuadras, está la once, en la tercera se voltea sobre la novena y tenemos oscuro. Entonces sí solicitarle muy respetuosamente que el barrio Santa Rita también hace parte de Facatativa, entonces que por favor nos colaboren, no solamente el barrio Santa Rita. He tenido algunas personas que se han acercado a mí porque la arboleda, que porque el bosque, el zambrano, algunas están oscuras o hay bombillos que duran todo el día prendidos. Es pedirles el favor de que nos, de que volteen los ojos para estos barrios porque igual el barrio Santa Rita de verdad que necesita el apoyo de administración porque como yo digo siempre pagamos los impuestos y usted va y mira y la doctora Paula no nos deja mentir que es uno de los barrios más cumplidos para pagar sus impuestos y uno de los barrios que más caros tiene sus impuestos. No lo hagan por mí, vuelvo y lo repito, háganlo por las comunidades que están ahí. Pero sí les pido encarecidamente la calle 11 entre tercera y quinta que está oscura, oscura, oscura. Bueno, concejala, hace aproximadamente un año, año y medio que se cesionó para el préstamo de los mil millones. Una de las calles o de las calles principales que se iban a pavimentar a las del barrio Santa Rita, ¿podemos decir que se incumplió ese pacto? La séptima, pero era que la séptima ya había una plática muy, era independiente del empréstito. ¿Por qué yo primero el empréstito? Porque estaban las vías de mi barrio, estaba Villa Zajonia, estaban algunas, pero como yo digo están pasando por el pie del Santa Rita, pero me gustaría que fueran a la carrera cuarta con 11. Ayer tuve una reunión con algunos de los habitantes de ese sector y pues muy preocupados porque las casitas ya se les están deteriorando. Y el arquitecto Enrique Collazos me dijo que iba a seguir el cronograma del empréstito que se aprobó, ya va a ser casi dos años, que se supone que ya debería estar terminándose el arreglo de estas vías, no solo las del Santa Rita sino las que están ahí incluidas, pero yo creo que uno de los barrios que más calles deterioradas tiene es el Santa Rita. Bueno, concejal, muchas gracias por su atención y un saludo para toda la gente facatativa. Un saludo para todos los facatativeños, para todos que sigamos en la lucha, que no es fácil estar pidiendo y que no se vean las cosas, que no se vean las soluciones. Yo sé que por decir estas cosas nos cierran las puertas porque no aplaudimos todo lo que hacen, entonces nos cierran las puertas y esa no es la idea porque es que tienen que administrar para toda facatativa, porque ya estamos pronto a unas elecciones, pero también el señor alcalde termina hasta el 31 de diciembre y tiene que cumplir todos los compromisos, tiene porque se comprometió, perdón la redundancia, los compromisos a que él adquirió con la comunidad de facatativa.